Y nos vamos recorriendo costa, sierra, selva y todo el Perú y el mundo entero y siempre con el Ministerio Alfa y Omega Y las manos, arriba, y las manos, arriba, y las manos, arriba, para Crisco, eso sí Gózate, y alágrate, alábale, y dice Poderoso Dios, tú estás aquí Mira mi corazón, necesita más, necesita más de tu amor Mira mi corazón, necesita más, necesita más de tu amor Necesita más, necesita más de tu amor, mi Jesús Pase lo que pase, venga lo que venga Nosotros seguimos caminando con Cristo Jesús Sí o no mi hermano, mi hermano Alzi, nunca te rindas Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Poderoso Dios, tú estás aquí 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 Mira mi corazón, necesita más, necesita más de tu amor Mira mi corazón, necesita más, necesita más de tu amor Necesita más, necesita más de tu amor, mi Jesús Necesita más, necesita más de tu amor, mi Jesús Y cómo te gozas, Pastor, Rosas, Villanueva, Zamora Y los jóvenes, Luis, yo, Elizabeth, Magali, Keila, Javel Adelante jóvenes, a seguir adelante Siempre con Cristo Adelante con el ministerio, que yo les he encomendado Poderoso Dios, tú estás aquí 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 Mira mi corazón, necesita más, necesita más de tu amor Mira mi corazón, necesita más, necesita más de tu amor Necesita más, necesita más de tu amor, mi Jesús Necesita más, necesita más de tu amor ¡Aleluya! 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 ¡Jesucristo! ¡Aleluya! 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 ¡